Los Caballeros de Colón ya nombraron formalmente a su nuevo Caballero Supremo, Patrick Kelly. Fue el primer evento que realizaron de modo presencial desde que estalló la pandemia. Patrick Kelly aprovechó la oportunidad para hablar por primera vez a su Consejo en persona. Dijo que este año de San José era un momento crucial para el futuro de la organización. Este año es providencial para los Caballeros de Colón porque hay pocas cosas que el mundo necesita más ahora que hombres en el molde de San José. En una entrevista con Rome Reports, Patrick Kelly ha dicho que su prioridad como Caballero Supremo son las familias. Creo que uno de los asuntos en los que nos tenemos que centrar es fortalecer la fe dentro de las familias católicas. Creo que es un reto que tenemos en esta cultura. Creo que las familias están en una lucha. El año pasado los Caballeros de Colón dedicaron unas 77 millones de horas a tareas sociales. Son tareas que hacen como consecuencia de la identidad cristiana de la organización. Hacemos un buen trabajo pero no solo porque es algo bueno. Lo hacemos porque como cristianos vemos el rostro de Cristo en aquellos a los que servimos. Y eso es como Cristo nos ha enseñado a vivir. Los Caballeros de Colón también nombraron al primer secretario indígena de la organización en sus 138 años de historia. La organización lleva casi un siglo y medio dedicado al servicio y a transmitir la fe y su objetivo es continuar haciéndolo.